de calle permanente, que imagino que es la mirada a la cual ustedes prestan mayor atención para justamente reincorporarlos o recuperarlos. Así es, hay una situación, digamos... Pero detrás de ello hay una familia, una familia que seguramente puede estar en una situación disfuncional o complicada. Así es, entonces el educador de calle hace una intervención integral, también se vinculan, juegan con ellos, comparten y también hacen que la familia se involucre. Como veíamos en el video, es gratificante ver que esa familia intervenida de estos menores de edad, a los cuales ha ayudado incluso a retornar al seno de sus hogares, dejar la calle completamente, que es lo que se busca. Así es, son dos años... Es sumamente complejo como que ya intervenga el Poder Judicial para desvincular a este menor de la familia. Así es, el educador de calle mira el primer nivel de intervención, la parte preventiva, puedo trabajar con el niño. El 28 de julio de 1884. Entonces realmente tenemos ahí un acontecimiento muy importante que nos sirve de ejemplo. Es una gesta patrónica. Bueno, no podría culturizarse. No, hay la moderna tecnología, nos permite incluso que ellos puedan tener libros en braille y también incluso que estas nuevas tecnologías puedan hacer audibles en muchos de los libros. Sí, justamente tenemos...